Daniel Pérez, Winkas de Millonarios, ¿cómo le va Daniel? ¿Cómo me le va mi estimado Antonio Casale? Yo estoy muy contento con Winkas. El Winkas del líder de la reclasificación, virtual cupo a Copa Libertadores, está a máximo 10 puntos. Bueno, pero no chicaniemos tampoco. Máximo 10 puntos con 83, estará a Millonarios en la Copa Libertadores, cero drama, ganó bien Millonarios en Medellín, me gustó el partido, es válido. ¿Empezamos? No, tenemos un problema gravísimo. No, no tenemos ningún problema gravísimo, es válido, se le va a ganar a la audiencia petrolera en el Campín. ¿Le gustaron los cambios de Pinto el sábado? No me gustó el cambio de sacar otra vez a Juan David Pérez. Ya salimos del problema gravísimo. Juan David Pérez, problema gravísimo, pero oí muchas críticas. Ya no estamos de acuerdo, por fin. Nos quedamos de acuerdo en todo, ya tenemos de qué discutir. Es que ya empecé, mire, se acaba el partido, son las 7 de la noche del sábado y ya empieza uno a leer, ¿cómo que es que se defendió? ¿Cómo así? ¿Es que Millonarios juega solo? Al frente hay un rival, al frente hay un rival, que el rival juega. Volvemos al problema. Ah, es que se metió. Estamos de acuerdo. Ah, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en casi todo. Ah, bueno, listo. No, pero no me gusta. El problema es que estamos de acuerdo. ¿Por qué saca a Juan David Pérez? No estamos de acuerdo. Si usted toma la decisión de replegarse, de armar el 4-5 o el 4-4 y dejar jugadores rápidos para el contraataque, para las transiciones, porque a eso le apostó, o sea, esa fue su decisión. Yo no digo que esté bien o mal. Pero esa fue su decisión. No deje en cancha a jugadores lentos, deje en cancha a jugadores rápidos. Si deja a Hansel, si deja a Juan David, y ya había pensado en el cambio de González Lazo, pues hombre, deje a los tres para atacar. Partase a propósito, si queda alargado. Daniel, usted como que no ve televisión. A ver. Hansel Zapata, González Lazo, termina el partido. Lo agarran los muchachos de Wiener terminado el partido. Sí. ¿Cuál fue la indicación del profe? No, que me hiciera aquí a la derecha que algún balón me iba a llegar para explotar en velocidad, y como yo estoy fresco, que lo aprovechara. El gol. Eso hizo. Entonces, ¿el cambio funcionó o no funcionó? Pero ese cambio. Pero ese era el cambio de la victoria. Sí, pero es que usted no. ¿Qué más va a querer? Huelga. Ahora, saca a Ortiz. Usted se quedó con el 90 más 3. Ortiz no va en velocidad. No, yo no me acuerdo en el 90 más 3. Me parece muy bien leído el partido. Sí. Tengo que ir encima tomando riesgos. ¿Qué hago? Saco a un tipo veloz que está cansado y meto uno veloz que está fresco. Porque en algún momento voy a tener uno y con eso aprovecho y gano. Claro, pero en algún momento también, si usted en el segundo tiempo toma la decisión de entregarle el terreno, el balón, parte del terreno y el balón al rival, porque es Medellín, porque es un buen equipo, porque está de local, pues también pienso en que si yo le hago transiciones, no una, sino varias, pues menos riesgo voy a tener. Sí, pero a ver, usted sabe, que no es de amnesia. A ver. ¿Se acuerda que aquí hemos dicho que Millones tiene problemas con los centrales? Sí. ¿Usted leyó el boletíncito que mandó la JUT el jueves? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El de las estadísticas. ¿Cuál de los 25 cuadros que manda por día? El de las estadísticas. Sí, muy bueno. Muy juicio de su estudio. El brochure. Bien, perfecto. Muy bueno, el de prensa. El mejor asistidor del campeonato se llama Hansel Zapata. Hansel Zapata, cinco, así se es. La peor dupla de centrales, aunque no está consolidada, es la de Millonarios. El goleador del campeonato es Cano. Medellín se viene encima hasta con el arquero. Sí. Hermano, yo le meto un tercer central y sacó a un centro delantero que no está jugando, porque no está jugando, porque es un jugador de área, que no tiene 100 puntos de juego, no hacía parte del juego, y meto un tercer central. Lo que pasa es que si meto al tercer central y no me ayuda en lo que lo metí, pues ya es culpa del jugador. Claro, porque además la primera participación. La participación activa fue el taco de Ricardo. Y le hago una pregunta. ¿Qué piensa más? ¿Una cabeza fresca o una cabeza que ya tiene 70 minutos dentro del juego? Dos tipos veloces muy buenos, Juan David Pérez y Lazo. ¿A Juan David lo sacó al minuto 70? 65. Bueno, es que... Bueno, está bien. A mí no me gusta... A ver, yo siempre le he dicho algo acá, y lo va a sostener todo el año. Millonarios tiene un jugador desequilibrio. Uno. Pero si Lazo. ¿Y lo de Lazo? Bueno, pero una. Lazo no ha hecho este tipo de goles. Lazo hace unos goles de finalizador. Hace 12 años no se ganó en Medellín. Muy bien, pero Millonarios tiene un jugador desequilibrio antes, uno que se llama Juan David Pérez. Entonces yo no puedo sacar... ¿Estaba cansado? ¿Él dijo que estaba cansado? Él no estaba cansado, Antonio. Pues hombre... Es que, a ver, al final sale... Por eso le digo, es que es lindo, porque es que ganó, yo no estoy criticando ni el planteamiento ni nada de eso, me parece que ganó bien, pero no nos vamos a quedar con el resultado, porque si no se acaba el Winkai, se acaba su trabajo y el mío, ¿no? ¿Usted se ha dado cuenta...? ¿Entonces quedarnos con el lado de otras cosas? No, no, pues claro, de acuerdo. ¿Usted se ha dado cuenta que cada que Juan David Pérez juega dos partidos seguidos completos se lesiona? ¿Por ejemplo? Esa sí es una muy buena razón. Ah, bueno. Esa es una muy buena razón. Ah, bueno. Le preguntamos al profesor Pinto ayer en radio, previamente hablado con él por teléfono, y me da razones de ese tipo. Me decía, claro que Juan David se pone bravo, yo tengo que lidiar con él después, y qué bueno que se ponga bravo. Y qué bueno, porque qué pereza que no... Maravilloso que se ponga bravo, pero yo tengo que lidiar con eso, yo necesito a Juan David Pérez todos los partidos, no necesito que le meta todo al partido en el Atanasio y lo pierda para el jueves. Claro. ¿Ya? Tengo a Hansel Zapata, el mejor asistidor del campeonato, ¿lo saco? No sé. O sea, los números son claros. Sí, pero es que... Juan David Pérez es el diferente, se la compro. Sí. Pero el mejor asistidor del campeonato, con lo que no podemos pelear es con los números, se llama Hansel Zapata. Claro, pero Antonio, pero no podemos tampoco hacer cambios o dejar de hacerlos, o las estadísticas, o sea, yo no puedo llegar y sacar las estadísticas, mejor asistidor, no, el partido pide cosas, o sea, hay partidos de partidos, hay partidos en los que Hansel está bien, hay partidos en los que Hansel no está bien, el salón no estuvo bien. Pero bueno, si yo tengo el goleador del torneo, ¿lo saco? O sea, es como si Medellín sacara Cano. Ah, pero es que eso es diferente. Porque está mal, no, porque los números dicen que el goleador... Claro, pero es que Medellín no deja Cano, sino, no deja Cano porque sea el goleador del torneo, sino porque Cano es Cano, sí, porque no tiene más, ¿me entiende? O sea, no va a poner Araso, se dieron cuenta Araso, ¿no? Que afortunadamente estuvo mal. Pero si usted tiene jugadores... Además, el mejor partido, Hansel Zapata, por la izquierda, el mejor partido, segundo tiempo con Cali en Bogotá, los dos pase gol... Por eso lo tiran por la izquierda. Por eso, pero juega más en la derecha que en la izquierda. Ah, sí, pero circunstancias de partido. Por eso, pero yo sí creo que... Dijo Pinto que tenía un banco tan de lujo que se podía dar esos, valga la redundancia, lujos, como sacar a Pérez y meter a Araso, mira para el banco y ve que tenía a Carrillo. Bueno, él dice que tiene a Moreno y que es un lujo. ¿Moreno José Luis? Sí. Bueno, pues él cree en su talento. Está bien, sí, normal. Y Valanta se lesionó, ¿no? Sí, se lesionó, no, la pareja central es Dios mío. Pero bueno... Bueno, pero Rambal y Payares es la pareja que tiene que consolidar. Y para mí son los de mejor nivel de los cinco centrales. Él le quiere apostar a Payares y Valanta, pero le va a tocar apostar por Rambal y Payares. O sea, él prefiere a Valanta, a Valanta, a Varese, que a Rambal. La pareja que él quiere es Valanta Payares. Bueno, está bien, ¿no? Respetable. Sí, respetable. Respetable. Pero estamos de acuerdo otra vez. Me pareció muy buena la vuelta de Vanguero. Sí. Me parece que el castigo, castigo, le sirvió. Vertel no anda en un nivel... No anda. No hay competencia en el lateral izquierdo, pero no solo no hay competencia, sino que me parece que Vanguero lo hace bien. Lo hace bien. Vanguero es bueno. Vanguero se equivocó en el clásico, sí. Pero ya, ¿quién no se equivoca? Sabe que es Vanguero un jugador muy inteligente. Muy inteligente. Es que tiene experiencia. Exactamente. Toma buenas decisiones. Él ya sabe cuándo ir, ya sabe cuándo quedarse, cuándo... Cierra, cuándo tiene que cerrar. Exactamente. A mí me gusta mucho Felipe Vanguero. Me parece que está teniendo un buen campeonato, un buen año. Sí. Pero bueno, hablemos de la Alianza Petrolera, ¿no? No, es que eso le iba a decir. Porque el partido que viene es contra la Alianza Petrolera, con un problema. Es la mejor defensa del campeonato. Y el arquero no es figura. O sea, vaya y los vulnera. No, pero el arquero con Tolima Magdalena fue figura. ¿Jerés? Ricardo Jerez fue la gran figura. Sí, con Tolima, bueno, sí, con Tolima. Pero hablo de la generalidad del torneo, no es la figura de Alianza Petrolera. Sí, pero es un equipo que se le puede llegar. Y Millonarios tiene algo que puede jugar a favor. Y es que Alianza Petrolera ya se siente clasificado. Ya se siente clasificado, porque se le viene Millonario Nacional. No son líderes porque sí, ¿no? No, 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 con méritos. Y habrá Wincast de Alianza Petrolera que no lo voy a hacer yo. Miraremos a ver quién. Pero yo sí creo que Millonarios tiene todo, porque el otro equipo... No es que se confíen, pero ya se sienten clasificados. Además, no está mal, porque es que quedan 24 puntos por disputar y tienen 27. ¿Carachito va a jugar? Carachito yo creo que va al banco. Es que a mí lo de la ley del ex no me gusta. Que no hagan falta cerca. No vaya a ser que Carachito le meto al destino libre. Exactamente, sí. Y ese se fue con sangre en el ojo. Sí, sí, pero yo creo que va a ser uno de esos partidos lindos. Y yo creo que Millonarios tiene... Pero usted tiene más claro Alianza Petrolera que yo. Yo, la verdad, he visto un par de partidos, no muchos más de Alianza Petrolera. Sí, a mí me tocó comentar dos o tres más o menos. Bien, entonces yo sí le pregunto. ¿Con este Millonarios cómo se le ataca a Alianza Petrolera? No, Millonarios tiene que basar todo en los laterales. O sea, Millonarios tiene que basar... El fútbol para gestionarlo desde las bandas no puede ser con los extremos. Porque necesita volumen en el área para finalizar las jugadas. Y con Ortiz solo en el área no sirve. Entonces, si va a ser Hansel Zapata y Juan David Pérez, que es lo más lógico, se necesita que si es por derecha llegue al área Juan David o Hansel en el lugar que era, que llegue McAllister. Pero los laterales van a ser fundamentales. Eso tiene un problema. Y es que va a jugar, se va a replegar la Alianza Petrolera. No va a atacar en el campín, por altura, por todo. Y va a empezar a tirar pelotados a la espalda. Y ahí van a tener que tener que tener muy rápidos. Y ellos saben que en los centrales... Que los centrales son lentos. Podemos parar ahí los 10 mil hinchas que van al estadio mañana y no. Pero le digo una cosa, en el momento del desasaje que hace mucho Alianza Petrolera, con Jason Palacios y con Luciano Espina a los centrales, tirar pelotazos. Mucho pelotazo largo, porque tiene jugadores rápidos, porque tiene Vázquez, porque tiene Estefano. Y en Millos hay problemas. Exactamente, pero si ustedes de la gestión... Ellos la pasan por encima, o sea, pasan en medio campo por encima. Claro, pasan por encima. Y eso que Kleider, Kleider Alzate, es un equipo importante. Está jugando muy bien, pero Kleider es muy pasador, exactamente. Él no es de los que vaya a acompañar. Cuando él está cerca de la jugada, acompaña. Pero cuando él está lejos, no le da el tanque para ir y volver. Según eso, es un partido para McAllister importante. Es un partido para McAllister importante. De los laterales seguramente serán figuras. Y hay que estar atentos al medio. O sea, cuando no se tenga la pelota, cuando en el retroceso, como hemos hablado siempre, no hacer 4-2, sino hacer 4-3. O con Juan David o con Jace. Y yo le voy a poner una última. Jaramillo es muy buen jugador, Duque es muy buen jugador, Carrillo es muy buen jugador. Carrillo no está en sus mejores días. Sí. Pero Jaramillo tampoco tanto, ¿no? Allá voy yo. El fútbol moderno no exige un medio campo más del corte Duque-Carrillo que Duque-Jaramillo. O Carrillo-Jaramillo. O sea, Carrillo sí o sí, dice usted. Carrillo con uno de los otros dos. No, Carrillo con Duque. Carrillo con Duque. ¿Por qué? Porque los dos son muy buenos en la doble función. Y el fútbol moderno exige la doble función máxime cuando Millos no tiene un 10-10. Sí, puede ser. Puede ser porque... No, y cuando además Macaliz a la vez se va a un costado y se pierde el circuito y ahí está como el verdadero armador. Exactamente. Lo que pasa es que también a mí me gusta de la dupla el muy destructor y el más místico. Usted es un poco más ortodoxo, ¿no? Claro, porque a mí me parece que también como Millonarios sufre tanto en defensa por el nivel de los centrales, también se necesita un corrector. Bueno, pues fíjese que con Tobio-Jaramillo Medellín lo metió. Sí, sí, sí. Otra cosa me dijo Pinto. A ver. El reclamo el martes en la primera hora, lo primero que les dije fue no podemos aguantar y descansar un partido tan atrás. Sí, eso sí es un pecado cuando usted toma una decisión de replegarse, puede entregarle parte del terreno, pero usted no puede defender tan cerca a su arquero, porque cualquier cosita, tú, pasa algo. Nos toca irnos. Mejor, Chono, si usted y yo fuéramos técnicos, seríamos campeones de la Champions. No, no, campeones del mundo, campeones del mundo, o sea, Klopp y Guardiola. Obviamente yo Guardiola. No, yo Klopp, claramente. Uy, no, estamos en otra arilla. No, no, bueno. Yo cero Liverpool, mejor dicho. Bueno, una dupla Mourinho-Guardiola, me pido Mourinho. Vamos. Que le vaya bien. ¡Gracias!